¿Dónde estás? ¿Todo eso que decían? Sí. ¿Todo eso que decían? Sí. Es increíble cómo utilizan el tiempo bien usado, porque si no hablan y dicen cosas, porque constantemente dicen cosas que son... No se sabe nada de lo que dicen, son cosas como... Pero los escuchaba, suenan de una manera, como que tienen un cantito. Sí, nosotros somos... Es increíble con qué tan poco hacen tanto. No, pero hay información, ¿eh? Hay información. No, no, no. Voy a verla. Te digo, no, yo nomás yo te lo digo como simplemente un homo vivens. Sí. Yo soy el que mira la televisión, lamentablemente. Bien, vamos a por esto. Dale. Es increíble. Las elecciones. Sí. ¿Por qué? Porque yo, de alguna manera... ¿Párate, su señorizo musical? No, no, sonó una música, pero voy a hablar en serio, si querés. Sí, sí, claro. A mí me parece increíble que las únicas opciones que existieran serias medianamente con una idea de gobernabilidad para los próximos 20 años, ponele, no te pido 50, te pido 20. Sí. Vuelve a ser tacleado uno que tiene una idea que puede ser malo o bueno. A ver, yo estoy atrás de cualquiera que tenga muy buenas intenciones para poder sacar el país adelante. Alberto Fernández dice que él puede ser, pero se está comportando como si fuera un presidente. Yo diría que puede ser que después que se le pase el cagazo a la clase media, que fue la que se comió la espalda del gobierno y en el cual se bancó absolutamente todos los cambios y todas las cagadas y todo lo que pasa, porque en realidad nosotros pensábamos que tenía que pasar porque va a tener que pasar. Eligiera, en realidad, volver a ver, tomar el camino más raro que yo vi en mi vida. El presidente, el que va a ser presidente, odiaba a la vicepresidente que maneja las cosas entre las sombras, pero todos sabemos cómo va a ser. Ya lo sabemos. Entonces digo, ¿cómo lo eligieron? ¿Por qué? Bueno, había una ecuación de Paenza que decía, si usted le dice a otros cuatro, entonces los otros cuatro le dice a otros cuatro. Y yo digo, si vos agarras, si vos le das a un tipo 50 dólares y le das a uno, vos tenés 50 millones de dólares. Sí. ¿Entendés? O sea, de la misma manera, todo se compra, todo se vende, y ya lo sabemos todo. El problema es que tengamos la necesidad de seguir caudillo, forma, y no tener una idea de cuál va a ser la gobernabilidad. Yo no puedo hablar mal de una persona presidenciable. Sí, sí, sí. No se puede hablar mal del presidente. Jamás hablé mal del presidente o la presidenta. Nunca dije nada malo. Ahora, cuando se fueron de la función pública, soy el hijo de puta más crítico, igual que voy a ser también con Macri. Que de hecho le ha cagado la vida a mucha gente el acompañarlo. Especialmente un montón de gente que ha quedado en pelotas, en su manera de pensar, ante una especie de horda, de con el dedo levantado que te vamos a dar. Yo estoy esperándola. Es muy feo qué va a pasar con... Desde los testigos arrepentidos hasta las personas que dieron todo y que lo pagaron de su bolsillo. Y fueron ellos los que creyeron en que iba a haber una puta justicia. Y esa justicia iba a ser importante porque esa era la base. Vos estás diciendo, Alfredo, que estás hablando de Cristina Kirchner. ¿Que tendría que estar presa? No entendí qué. ¿Estás hablando de Cristina Kirchner que tendría que estar presa? No, no, no. No solamente de Cristina Kirchner. Que todo lo que nosotros no sabemos y que está tan a la luz vista, salga de a poco como viene saliendo. ¿Entendés que nosotros sabemos lo de los fueros? Nosotros sabemos todo eso. ¿Qué querés? ¿Que te lo diga abiertamente? Yo, la verdad... Sí, yo creo que tendrían que haber estado todos presos porque han robado y han estafado a la gente. Y nos han hecho cagar a nosotros, la clase media, los mismos que votamos. ¿Cuánta gente queda en pelota? Periodistas, gente que en realidad hizo investigación y encontró cosas muy jodidas. ¿Todo eso a la mierda? ¿Por qué? También todo lo bueno que hicieron en cuanto a obras y ni siquiera tener un pensamiento. Tipos que trabajan con punteros que se adueñan de una obra para salir en Canal 7. ¿Qué más quieren? El poder, ok. Entonces, seremos una nueva, un neo-chavismo. No nos pueden mentir. A los idiotas mienten. A los que más o menos no somos idiotas nos damos cuenta fácilmente. Es una ecuación para un chico de nueve años. No sangro por la herida. Me encanta llegar al fondo, a la mierda. Me encanta. Iremos a la mierda. O iremos a la gloria. O sea, simplemente lo veo como un civil más. Como un... Sí. Alfredo. Alfredo, qué sé yo. Parte de esto. Alfredo. Buenas noches. Carolina Moroso, te saluda. Alfredo, en línea un poco con lo que estabas contando. Me venía a la mente el caso de la científica Sandra Pita, que cuando Alberto Fernández públicamente le dijo, Sandra, no tengas miedo, dijo, ahora tengo más miedo. Pará, 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 pará. Sí, 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 ya sé. Pero me chupa un huevo a mí eso. Esas son cosas que pasan y que hacen quilombos las periodistas, las revistas, eso no me importa. Eso pasa en todos lados constantemente. Pasa cuando un hijo mío o una hija mía tiene que ir a un juzgado. O cuando alguien que sabe que tiene que ver conmigo, pues esa micromilitancia existe desde siempre. Nunca se desactivó. Yo lo viví siempre. Pero te pregunto si vos crees que puede haber cierto ánimo de revanchismo, por ejemplo, con vos o con otras figuras públicas que han respaldado a esta gestión de gobierno. De haber una eventual... Si lo tienen. Si lo tienen, en realidad, si es por mí. Yo siempre los espero porque, ¿saben qué pasa? Yo soy Batman. Y les va a doler en el culo que me les cague de la risa siempre. Porque ya saben quién son. Ellos saben quién son. Por eso tienen que disfrazarse de otra cosa. Así que yo simplemente soy este. Me escurro a veces porque ya estoy viejo. Porque he estado jodido. Y porque he visto, en realidad, que cagarle la vida a los más jóvenes metiéndole mierda y haciendo que los jóvenes vayan hacia donde uno quiere, a mí me revela y me va a revelar siempre. No me importa si real es bueno o malo. O si tiene, le hace bien a las caries. No me importa. No me importa a mí eso. No me importa el apitótilo. No me chupo huevo nada. Estoy absolutamente embuido en el dolor que me da la patria mía. La que se cagan por un plan, la que se cagan por taparme. Es increíble que Jujuy, después de todo lo que recibió también, no agradezca las obras. Ni siquiera las obras. Voy a poner muchísimo énfasis en vuestra gestión. Si tiene la suerte de que en estas próximas elecciones, cabe Dios, a lo mejor le rompen el culito. Pero, la verdad, yo voy a ser un mordaz veedor de cada una de las cosas que haga. Porque, otra vez, hay que explicarle muchas veces a los peronistas que son funcionarios que tienen que funcionar. Durante muchos años. Lo que se vive en esta elección es eso. En un país de golpe que es todo peronista. Bueno, es así. Vos sabés, en Venezuela, o vos sos de Maduro, o no estás en Venezuela. Entonces, lo que pasa es que, de esa manera, este formato pro-venezolano, que es un muy buen trabajo hecho de ingeniería como humanos, tanta gente va a pasar por este puente, va a entrar a este lugar, va a producir un caos acá, y yo, mientras tanto, voy sacando la gente joven, que es la que me puede hacer frente, y los que quedan son los viejos, y los chavistas, ponete. Entonces, hay un mundo en donde lo único que van a hacer, quieren, es tener una visión específica de una especie de socialismo que es mentira. Porque acá, cuando tengan que ver este señor, al cual le deseo lo mejor, yo le deseo lo mejor, ojalá usted tenga buena voluntad, y sea una buena persona. Recién hablabas sobre el paralelismo, Alfredo, con Venezuela. Para vos, ¿es el rumbo que van a querer tomar, independientemente del deseo de que no sea así? Hasta ahora yo creo que hay una tendencia muy marcada, y de una manera muy maquinal, bien hecha, que se repite en varios países, como por ejemplo en Nicaragua, en donde las cosas se tenían que dar de acuerdo a un protocolo. Si vemos cada una de las cosas, hay atrás el presidente, el vicepresidente, hay una cosa que es como escrita, de alguna manera, que tiene que ser de esa manera. La visión, si la ves nada más que chiquitita ahí, vas a tener, porque tratamos de dilucidar, la trimbambi, ¿entendés? Y cuando la mirás de acá arriba, te das cuenta que el juego viene, porque lo que se vienen a quedar con todo, no son los Estados Unidos, les chupa un huevo a los Estados Unidos a la Argentina. Entonces vamos a tratar todos de hacer una especie de comunismo para quedarnos, no entiendo qué mierda pasa, yo les deseo lo mejor, pero voy a ser un gran veedor crítico y en la misma puta acidez. Se los voy a regalar para toda su historia. Por todos los que, y vaya esto por todos los que han dado su vida, porque van a tener, siempre termina teniendo problemas y mucha gente ha perdido su pareja, y mucha gente ha perdido su tranquilidad, y mucha gente ha vivido mal y ha tenido que tener custodia en su casa, porque son interminables mafias que toman color hoy también. y ese es mi pedazo. Después de todo lo demás, pueblo carroña y todo lo demás, es porque yo tengo un alma muy italiana y si querés puedo cantarte un pedacito de una ópera. Canta un pedacito. Y después, Buenas noches, Buñasqui y compañía, muchas gracias. Y eso es lo que yo pienso, lo que a mí me encantaría que pudiera llegar a la gente, porque hay gente que tiene miedo, porque hay una especie de cuco, ¿Viste qué? ¿Vos crees que hay gente que votó otra cosa por miedo? ¿Cómo, cómo? ¿Hay gente que votó a la oposición por miedo? No, no. Hay gente que tiene miedo de ganar a los kirchneristas. Le da miedo. Le da miedo el tumulto, el quilombo, el bombo. Todavía le da miedo a gente que quiere vivir tranquila y no puede. Y ya me gustaría terminar con todo eso. Me hubiera gustado poder crecer, ser un país que se base en la educación y en el heroísmo de hacer las cosas bien. A mí me hubiera encantado. Te hago la última. Pero bueno, prima en otras cosas. ¿Crees que es solo responsabilidad de la sociedad o el gobierno también tiene algo de culpa de no haber podido transmitir bien las ideas? Perdón que te hable así, pero estoy muy resfriado. Sí, yo creo que son lo que dije. Son una manga de pecho frío que lo único que mostraban caribeño era a duran barba. Yo creo que en realidad tratar de entrar en una cadena más o menos para poder tener una idea de cómo transmitir algo y que un tipo lo pueda transmitir y que ese tipo sea el presidente es un arte de la puta madre. Hay que tomarse un trabajo aparte en la vida de un tipo para que tenga carisma. Comunicaros mal. Pero no se puede decir que una persona es malo o bueno porque no tenga carisma. Si a eso, con eso nos movemos. Porque estamos hilando demasiado fino. Hay mucha gente que no le importa lo que se hizo. Y a mí me gustaría que eso lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Alfredo Casero. Gracias a vos.